Bueno, para insertar un condensador en serie tenemos que insertar previamente un nudo cercano y desviar la línea a través de él. Para eso vamos aquí a Draw, Network, Boost, ponemos aquí un nudo que será el 5. A continuación marcamos la línea que vamos a desplazar, que es esta, agarramos el extremo final, lo llevamos al nuevo nudo, nos preguntará si lo queremos reconectar, le decimos que sí. Aquí coloco un poco más la nueva disposición de la línea y ahora entre el nudo 4 y el 5 añado el condensador en serie. Network, condensador en serie y como una línea normal desde este nudo hasta este, doble clic. Si queremos que sea un condensador tendremos que indicar una reactancia negativa, por ejemplo, menos 0.1. Bueno, aprovechamos ya para decirle que queremos un poco más grande, 2.75 el tamaño y le decimos que en principio está puenteado. Nos lo añade, para mayor claridad eliminamos la tarta de sobrecarga y los interruptores y si es necesario pues podemos recolocar un poco la disposición de la línea y los otros elementos que hemos tocado. Estiramos este nudo hasta aquí, marcamos y este nudo lo ponemos aquí. Bien, vamos a añadir también ahora un campo del estado para poder activarlo y desactivarlo. Para eso nos vamos a campo, campo de condensador en serie, pinchamos donde lo queremos y por defecto nos aparece status. Con eso hemos conectado el condensador en serie y si nos vamos al modo de funcionamiento normal, cada vez que pulsemos en el status nos cambia su punto de funcionamiento.